¡Vamos a bailar! Y vamos a bailar aquí atrás en el backstage con Lorena Aes y su Todo Cambiará. Bueno, aquí voy con esta canción que se llama Todo Cambiará. Es una balada de esperanza de que todo se puede lograr y a luchar. Todo cambiará. Quiero ver un nuevo amanecer donde todo cambie y vuelva a ser. Un mundo sin mentiras ni dolor, donde no haya más problemas ni rencor. Que no haya miedo a poder gritar ni ser libres para soñar. Que nadie diga que no llegarás. Tu camino conseguirás. Y aquí estoy yo. Ya no quiero verte sufrir. Solo quiero verte reír. Estaré siempre a tu lado y aquí estoy yo. Quiero que me hagas sentir. Quiero que podamos vivir. Atrapados en un sueño sin más dolor. Será el destino quien decidirá. Si es posible hacerlo realidad. Entre lo sufrir. Porque es posible hacerlo. Seguido para todo el mar. Seguido para todo el aire. Y que no haya miedo a poder gritar ni ser libres para soñar. Que nadie diga que no llegarás, tu camino conseguirás Y aquí estoy yo, ya no quiero verte sufrir, solo quiero verte reír Estaré siempre a tu lado y aquí estoy yo, quiero que me hagas sentir, quiero que podamos vivir Atrapados en los sueños, sé más dolor Atrapados en los sueños, sé más dolor Sé más dolor Aplausos 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 Aplausos